Un anillo que me regaló mi abuela por mis 18 años que fue de ella toda la vida. Mis perlas, mis perlas con mi rubí. El anillo de mi abuela. Una cadenita de la Virgen de Guadalupe que tengo aquí colgada, no la puedes ver pero aquí está. No tengo muchos amuletos, realmente mi amuleto es Dios. Las ranitas. Las ranitas solo brincan para adelante, nunca para atrás. Es un animalito de río, Dios. Aquí mismo, papá Dios, ella. Ay, te amo. Bueno, el mío, vamos a ver, está aquí con el nombre de mi hija, que pasa que yo me lo voy a poner después para la presentación, pero mira, aquí lo tenía preparado. Mi té, siempre tomo mi té que me va muy bien para la garganta. Una oración. Mi padre es nuestro y su, mi abuela es su vida. Música, necesito escuchar mi música para concentrarme porque cada música, yo por personaje hago un playlist. Y en este caso para Fernanda Ríos, mi playlist era de música clásica. Tengo un ritual, que pienso en postura, energía y dicción y vámonos. Me encanta siempre estar como que amo los aromas, así que siempre no me puede faltar un albertura. Unos tragos. Agarrabalo, agarrabalo. ¿Qué te gusta mezcalito? El whisky, el whisky. ¿Qué te gusta? Acompañarlo. Yo, Hacho, no pienso en nada. Tomo un traguito de alba y como para que entre el calor. Tomo un poquito siempre con pastel y tantilito. Alguna, así, gasolina, CPM, lo que haya. Bueno, rezar, lo primero. Hacemos un frayer. Antes de salir, tenemos tres. Hacemos una oración. Hacemos una oración y le pedimos a Dios que lo vayan muy bien en el show, siempre. Chocolate, definitivamente. Chocolate con leche. Oh, es una muy buena pregunta. Yo creo que... A few moments later. Serían los postielotes. Reces. Me encanta chocolate. Una barrita de proteína. No, no, no. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué? Porque es de chocolate mint cookie. Barritas de mantequilla de maní o helado. Te recomiendo el mofongo. O sea, yo amo las papas britas. Para mí las papas britas es almuerzo, cena, todo. Mira, me echaron un chisme. ¿Qué? ¿Te gusta el arroz con huevo? Amo el arroz con huevo. Y con salcita de tomate. Dios mío, me encanta el chocolate. El chocolate es mi cosa favorita. Es un helado de chocolate que viene con... Pueden cruzar arriba. Eso es lo que me encanta. Eso es lo que me encanta.